¿Cómo lo veías el equipo? Bueno, ¿cómo le digo? Yo cuando salgo a lanzar, salgo a lanzar. A cualquier equipo que le salga, salgo enfocado. Y los Toros no era la excepción. Los Toros tienen buen equipo, ¿sabes? Un equipo aguerrido, que siempre hay que estar activo, que te la pueden tocar, te pueden hacer swing, ¿me entiendes? Entonces, es enfocado, que uno siempre sale a lanzar. Los Toros son un equipo excelente. Ahora con las adquisiciones tuyas, Francisco Peña, Ronnie Rodríguez, De Paula, entre otros, ¿entiendes que el equipo tiene el material para conseguir la tercera corona de la Romana? Sí, sí, sí. Eso yo ni lo dudo. A sinceridad ni lo dudo, porque el equipo clasificó con su material. Nosotros venimos aquí a ayudarle, a aportarle 100% de nosotros, a lograr esa corona. Pero el equipo de los Toros es un equipo excelente. Ellos tenían todas las herramientas para clasificar y clasificaron. Tú has estado en equipos campeones. Tú sabes lo que se necesita para ganar. Ya con las herramientas que hay aquí, ¿qué hace falta para conseguir esa corona? A sinceridad, a sinceridad seguir jugando como juegan los Toros, unidos, que es lo importante, la unidad. La unidad es la que hace la victoria. Gracias y suerte. Gracias, gracias.